Así que bueno, es hoy el cuarto día de la Semana UNIPE Federal, esta franja que me tocó organizar a mí está dedicada a la integración de medios y tecnologías digitales en la enseñanza. Estoy muy agradecida con Daniel, que aceptó participar en esta mesa, aun cuando él organiza toda otra franja dedicada exclusivamente a la formación inicial, y a nosotros desde UNIPE Digital, que es el espacio que yo coordino, nos interesaba particularmente por empezar a pensar una relación posible entre medios y tecnologías digitales y educación inicial. En los estudios de medios y de audiencias, las infancias son hiper estudiadas, son el sector de consumo más inquieto, más activo. Hay, miren, basta con mirar la oferta de los, por ahí suena antigüedad, pero la oferta de los canales de cable, la oferta de Netflix, la oferta de cualquier plataforma. El consumo infantil es una parte sumamente importante en esas plataformas, también en YouTube, y la educación inicial, así como el último ciclo de primaria, y desde ya en Argentina la secundaria, integraron desde el primer momento, o tuvieron programas específicos de integración, la educación inicial quedaba fuera de esto. Yo lo he conversado con Daniel muchas veces, conozco en Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, muchas propuestas de jardines de infantes, donde cuando hacen la presentación, lo segundo que dicen es, acá no trabajamos con tecnologías digitales, sobre todo en un sector de clase media, clase media alta, en el que los chicos en las casas están saturados de pantallas, a la vez que los chicos en las casas están saturados de pantallas, o tienen un manejo del celular muy temprano. De hecho, a mí me llamó la atención el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, cuando mide acceso, empezó a medir acceso a tecnologías digitales hace unos tres años, y en el reporte de 2019, vamos a ver qué sale después de la pandemia, mide acceso desde los cuatro años. Nunca se había medido el acceso desde los cuatro años, se medía desde los nueve, que es la edad en la que se considera que los chicos empiezan a tener su celular propio. Ahora se mide desde los cuatro años. Supongo que la experiencia pandémica fue o es transformadora de cómo estamos todos con nuestra vida en pantalla, así que la idea es que hoy Daniel hable de esta relación, qué tipo de relación es, qué tipo de relación posible existe entre la educación inicial, las infancias y las tecnologías digitales. Así que bienvenido Daniel, coordinador de la licenciatura en educación inicial orientada a la gestión con tecnologías digitales, doctor en educación, un gran docente de Eccleston, un gran pensador de la edad inicial. Y maestro, sos también maestro, ¿no Daniel? Maestro jardinero antes que todo eso, por supuesto. Perfecto, y maestro jardinero antes que todo eso. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias Daniel, te doy la palabra. Bueno, gracias. Gracias, soy yo el agradecido. Voy a, de todos modos, digo agradecido por conocer y cualquier puerta de entrada a este espacio de la semana, creo que es válida, creo que es válida, están entrelazados, y nada, están pasando cosas lindas en las mesas de discusión, en las conferencias, en las charlas, se están dando debates súper interesantes. En esta introducción que vos hacés, y la referencia que pones al nivel inicial como un espacio en el cual se puede percibir que los chicos están a salvo de las pantallas, me parece que es lo que creí escuchar, digamos, de alguna manera, en tu percepción de cierto sector, por lo menos de la clase media, de ciertos jardines, de ver al nivel inicial como un espacio en el cual los chicos están a salvo de ese exceso de pantalla que los atraviesa, de esa especie de sobresaturación del brillo de la pantalla en sus vidas, y la expectativa de que el jardín les brinde una experiencia diferente a la de las pantallas, tan asociada al consumo, de hecho vos, para referirte a las infancias, la planteaste recién como un sector de consumo. Desde el nivel inicial, sería inconcebible definir a las infancias como un sector de consumo. En el jardín, sin embargo, se utilizan las nuevas tecnologías, y existe toda una corriente que estudia la posibilidad de su inclusión, que estudia los efectos de las prácticas de enseñanza que las incorporan, se ven investigaciones en las que se articula el uso de tecnologías con determinadas áreas del conocimiento, o entonces, enseñar matemáticas con TIC en el nivel inicial, enseñar ESI con TIC en el nivel inicial, uno encuentra esos títulos en los artículos, en las investigaciones, etc. Lo que a mí me gustaría, tal vez, tratar de plantear hoy, es que en la expresión tecnologías digitales en la educación inicial, se reúnen, obviamente, un asunto, que son las tecnologías, los medios digitales, y un sujeto, que son las infancias, en la figura de los alumnos y alumnas del nivel inicial, y que, sin embargo, lo que se despliega al desarrollar esa expresión, no es solo, ni principalmente, una conversación acerca de las estrategias para enseñar con tecnologías, o tecnologías, a esos sujetos, como podría ser hablar de la matemática en la secundaria, de la literatura en la primaria, etc. Porque hay una serie de complejidades extras que deben pensarse antes y profundamente, no es porque no se pueda pensar también didácticamente, que, de hecho, en el nivel inicial, el gesto automático es el de pensar en términos didácticos, digamos, hay una línea preponderante didáctica. Creo que el desafío es armar un argumento alrededor de las tecnologías digitales en el nivel inicial, en el que esté incluida también la pregunta acerca de qué tipo de relación queremos promover entre las infancias y las tecnologías, y qué tipo de relación no queremos promover entre las infancias y las tecnologías, más allá de que sean útiles para enseñar matemática, o lo que fuera, ¿no? Habiendo distintas versiones del mundo, podríamos decir, que se abren paso a los codazos desde las pantallas, y que se disputan la atención de los chicos, bueno, qué lugar queremos darle en el jardín a cada una de esas versiones del mundo, en las cuales se ven cosas muy distintas, y desde la pandemia se ven cosas enormemente distintas, porque no es el mismo mundo el que nos trae Peppa Pig, que el que nos trae la seña de Sala Azul. Y entonces, son las mismas pantallas en las que habitan estos mundos, y bueno, ya sabemos, nuestra relación con los objetos tecnológicos está enmarcada en sentidos que la época que la sociedad le da a esos objetos. Los objetos tecnológicos, a través de los cuales no vienen estas versiones del mundo, podríamos decir, son objetos que están tan incorporados a nuestra vida, tan humanizados, ¿no? Al celular le decimos celu, a la computadora le decimos compu, al televisor le decimos la tele, los tratamos con cariño como si fueran casi integrantes de la familia. Al lavarropas no le decimos lavi, por ejemplo, ni a la heladera Eli. El dispositivo, digamos, el aparato, parece ser como que tuviera gestos voluntarios, incluso en esta humanización que hacemos de los artefactos. Si la computadora se cuelga, decimos no quiere arrancar. Pasa con el auto también, ¿no? Uno dice, me quedé sin nafta, tengo una rueda desinflada, como si fuera mi cuerpo el auto, ¿no? O me quedé sin batería cuando se refiere uno al celular. Entonces, en este atravesamiento tan profundo, tan reticular, tan impregnado de la experiencia cotidiana, creo que hay que desarmar muchas cosas para pensar esa relación entre tecnologías e infancias. No pretendo hacer todo eso en una hora aquí, pero sí al menos plantear algunas puntas, plantear algunas discusiones o algunos interrogantes que permitan entrar en esa discusión. Hay una idea muy instalada respecto de las infancias y su relación con las tecnologías, y es la idea de que los cambios en el estatuto social de la infancia están asociados a las tecnologías. Es decir, una idea que viene pululando en la bibliografía pedagógica desde hace unos cuantos años, ¿eh? No sé, yo creo que lo leí por primera vez en aquellos textos que escribieron Ricardo Vaquero y Mariano Narodoski en los años 90, que hablaban de la infancia hiperrealizada, como aquella forma de asumir lo infantil en la sociedad que idealiza de alguna manera la relación de los niños con las tecnologías, ¿no? Esta idea de que los niños poseen un cierto saber innato, como si hubieran venido al mundo con un gen tecnológico, y que su relación con las pantallas los coloca incluso en cierta situación de superioridad respecto de los adultos, ¿no? Una superioridad cognitiva, una superioridad cultural, en la cual los conceptos que se pusieron muy de moda, como esto de los nativos digitales versus los inmigrantes digitales, etc., términos que han tendido a esencializarse, y a llevarnos a creer que los niños vienen ya con un chip tecnológico. Y lo cierto es que si uno mira más detenidamente los argumentos para esa mirada asombrada de cómo un niño de 12 años toca una pantalla y ya sabe qué botón hay que tocar para que haga tal o cual ruidito, en general hacen referencia a interacciones entre niños y pantallas de baja demanda, y que obedecen mucho más a la evolución que han tenido los dispositivos, de volverse mucho más intuitivos, más amigables, y de demandar cada vez menos a un usuario racional. Es decir, los celulares, las computadoras, desde los años 80, digamos, o principios de los 90, para acá, se han vuelto cada vez más fáciles de manejar. Al principio había que tipear algunos códigos, y había que saber algo del regloncito que había que escribir antes de dar ente para que pase algo detrás del aparato. Progresivamente se pasó al mouse, después a la pantalla táctil, es muy visual, la sensación de trasvasamiento que uno tiene cuando mueve archivos de una carpeta a otra, etc., es una sensación que remite mucho a lo sensorial y a lo intuitivo. Es muy difícil meter la pata, aunque uno no sepa nada, porque enseguida aparece un cartel que nos advierte, ¿está seguro? ¿Quiere hacer esto? ¿Mire que se va a borrar? No sé qué. Ah, no, cancelar, cancelar. Entonces, es decir, está pensado para un niño, la computadora, está pensada para Homero Simpson, no está pensada para personas que necesitan pensar categorialmente, etc., el usuario ideal para que más gente pueda comprar las computadoras y considerarlas necesarias y útiles, ha ido transformándose en dirección a un usuario con menos disponibilidad cognitiva, y en el extremo de esta concepción está la idea de la tecnología inteligente, que por supuesto es inteligente, a costa de la inteligencia del sujeto que deja de serlo, entonces ya no necesita ni memorizar, ni pensar, ni razonar, porque todo le está dado en una interfase muy humanizada que le resuelve todos los problemas, y hace todo por uno. Volveré después sobre esta idea que me parece que es muy importante. Pero bueno, entonces, la primera cuestión me parece es desesencializar, de palabra larga, esta idea de una relación casi mágica de los chicos con las tecnologías, o peor, esta ilusión de que son las tecnologías las que formatean a las infancias y las elevan por sobre su nivel cognitivo natural o original. Una segunda cuestión que se plantea al analizar esta relación es que la escuela, y también el jardín, tiene que educar para un mundo, que merced al atravesamiento tecnológico que lo define, demanda un dinamismo que se expresa en la idea de educar para la incertidumbre, educar para adaptarse al cambio, y creo que esta idea de una educación para la incertidumbre, para el cambio, para evitar futuros inciertos, etc., invierte los términos en los cuales se debe pensar lo educativo, ¿no? Uno diría, no hay que adaptarse a los tiempos tecnológicos que corren, más bien hay que pensar que las escuelas, y especialmente en estos tiempos en los que en muchos sentidos están detrás de las pantallas, haya o no pandemias, necesitan constituirse como una presencia cuidada, dedicada, singular, hacia los chicos. En el transcurso de los meses o del año en el cual los jardines funcionaron virtualmente, yo hice una recopilación que en un ratito voy a compartir a través de algunas imágenes, y el punto de llegada, de alguna manera, la principal conclusión, si se quiere, después de mirar un montón de situaciones, de escenas, de relatos, de narraciones, de jardines, tiene que ver con esto, con que los jardines intentaron, a través de las pantallas, constituirse en una presencia cuidada, dedicada y singular. Cuidada por la selección, porque frente a la varieté desordenada, muy signada por lo comercial, del uso habitual de las pantallas, las secuencias, los relatos, los ejes que organizaron las propuestas de los jardines, eran propuestas atentas al detalle, cuidadas en el sentido de que es lo contrario de mirar, de reenviar sin mirar, tan propio de las redes sociales, del WhatsApp, que recibimos un video que mandó alguien, reenviado a lo pavote, digamos, sin saber ni siquiera lo que está mandando, ni a quién se lo está mandando, ni por qué se lo está mandando, bueno, lo contrario de eso es acercarle al otro algo más parecido a una carta, a un mensaje personal que viene de mí, hacia ti, en este momento, por tal razón. Dedicada en el sentido de que los docentes se dedican a eso. Cuando uno interactúa en las redes, esa interacción es siempre una actividad secundaria, subsidiaria de otra actividad. El trabajo que hicieron las maestras jardineras argentinas durante la pandemia, durante el aislamiento, que los edificios escolares estuvieron cerrados, encontró a personas cuya principal ocupación es proponer experiencias formativas para las chicas y los chicos, y que no lo hacen en su tiempo libre, publicando en redes, sino que lo hacen en su tiempo de trabajo, y esa dedicación formatea el encuentro, la comunicación, el mensaje, de una manera particular. Y en cuanto a lo singular, me refiero a esto que mencionaba antes, de que el dibujo animado que los chicos ven en Netflix, en YouTube, etc., hablan un lenguaje doblado, ajeno, replica estereotipos de clase, de género, etc., pero los mensajes de las maestras son mensajes personales, situados, amorosos, están dedicados a ese grupo, en ese momento. El docente no produce contenidos para el consumo, sino que produce mensajes situados y singulares. Volveré también sobre esto, entonces, un poquito, si me da el tiempo, para mostrar algunos ejemplos de estas historias de cuarentena en los jardines del 2020. Este apuro, por cambiar y por innovar, que caracteriza al discurso de las tecnologías respecto de las escuelas en general, y también del nivel inicial, se supone que responde a este mismo cambio cultural que renueva a las infancias, convirtiéndolas en superinfancias tecnológicas, y este cambio cultural, creo que tapa otra motivación de esta urgencia por la innovación tecnológica, que es demasiado evidente para que yo sienta que le estoy revelando, porque se cae de maduro, pero que este apuro por innovar no se relaciona solo con los cambios culturales de la época, aunque también, por supuesto, sino con los planes de negocios de las empresas tecnológicas, para las cuales esta idea de un cambio vertiginoso, inevitable, constante y permanente, desde la cual se presentan los programas tecnológicos, es también muy funcional a sus estrategias de venta, digamos, a la caducidad programada de los aparatos, de los sistemas operativos, de los programas, etc. Las empresas necesitan que se crea firmemente, que hay un escenario de cambios vertiginosos permanentes y una carrera por la innovación para poder vender nuevos productos. Esto que es evidente para cualquiera que se le terminó el celular porque ya está viejito, tiene como seis meses y hay que ir corriendo a comprar otro, tiene consecuencias graves en el mundo de la educación, porque si nosotros no reconocemos esa diferencia, entonces se produce un mimetismo entre intereses comerciales del mundo de la tecnología y intereses educativos, donde la relación con las tecnologías, insisto, a veces es de impulso del uso de las tecnologías, a veces es de restricción. Hay varias corrientes pedagógicas, especialmente en el nivel inicial, que plantean explícitamente tomar cierta distancia del universo de lo tecnológico. Entonces, bueno, puede parecer raro que alguien que coordina una carrera que se llama licenciatura en educación inicial, con orientación en tecnologías digitales, esté diciendo esto, pero es que justamente en el desafío del armado de esta carrera, y esto lo discutimos bastante con Pato, el desafío no es meter con jeringa tecnologías en el nivel inicial a como sea, porque es la que va y porque es lo que nos demanda el mundo, sino precisamente orientarnos a las tecnologías digitales es construir un criterio sensato sobre su inclusión, no inclusión, modos de inclusión, y los fenómenos que rodean a esa inclusión, que son los que están, de alguna manera, ocupando el centro del argumento en este momento, en este encuentro, ¿no? ¿Está bien? ¿Vamos bien, Pato? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se escucha bien? Perfecto, yo cierro acá porque es igual el sumo escolar. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo a mitad de camino pregunto cómo vamos, igual que en el aula. Cuando uno tiene la cara de los estudiantes más cerca, uno ve que dicen que sí, que se ríen de algún chiste o no, no sé yo, acá todos los micrófonos muteados, uno ve algunas cámaras prendidas, bueno, es más difícil tener el, ya sabemos, el feedback. Hasta ahora no hay una pregunta en el chat, pero aprovecho a decir ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, sigue Dani y después abrimos la pregunta. Preguntas o comentarios o abucheos, también pueden decir, que se calle de una vez y cosas por el estilo, lo pueden decir también. Bueno, pero decía entonces, así como es grave no reconocer los intereses comerciales de los fenómenos aparentemente culturales ligados a la presencia de lo tecnológico en la escuela, es igualmente grave trasladar el me gusta como medida de la enseñanza, y más en estos tiempos en los que el currículum está un poco asordinado, ¿no? Digamos, no se puede pensar el valor del aprendizaje escolar en base al me gusta, en base a la popularidad, en base a la lógica de la adhesión emocional inmediata, ¿no? que como la llama Inés Dussel, porque es contrario esto a la invitación propiamente escolar de salir de uno mismo, de darse tiempo, y que es propio del mundo escolar, que lentifica el tiempo y no lo apresura, ¿no es cierto? Inés plantea esto siguiendo los trabajos de José Van Dijk, y en ese contexto ella se imagina un botón que en vez de decir me gusta, dijera difícil pero importante, ¿no? Bueno, no es que lo esté proponiendo para que lo incluyan en Facebook o en las redes, pero llama la atención sobre cómo los modos que tenemos de relacionarnos con los contenidos en las redes sociales brindan una pauta sobre cómo interactuar con las computadoras, con las pantallas, con las comunicaciones digitales, en las cuales, por ejemplo, el acto de prestar atención se transforma. Fíjense ustedes que cuando ponemos un video en YouTube, por ejemplo, primero nos roban unos segundos para meter una publicidad, entonces nosotros, bueno, ya, omitir, omitir, estamos apurados porque se vaya esa publicidad porque no es lo que queremos ver, pero alguien pagó mucho dinero para que nosotros tengamos que tolerar esos segundos ahí indeseados de publicidad, y a la larga la publicidad estará estudiado que entra en, es decir, la atención del usuario es una mercancía, muy bien valuada. En la escuela la atención es otra cosa, es la posibilidad de volver las cosas interesantes, es la posibilidad de darle relieve a ciertas aristas del mundo, entonces estas concepciones tan diferentes acerca de del acto de atender, del acto de estar conectado, del acto de prestar atención, ameritan ser incluidas dentro de la consideración entre infancias y tecnologías. lo virtual además se opone en dicotomía interesante con lo presencial y está sucediendo por estos días un fenómeno curioso, a mí me llama mucho la atención, antes de que comenzara la pandemia la posición pro virtualidad digamos, era ejercida sobre todo, me estoy remitiendo a discusiones un poco locales de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de la secundaria del futuro, del proyecto Unicava, por ejemplo, para remitirnos en ese contexto, los que impulsaban en el marco de esos proyectos la mayor y la absoluta virtualización de la educación escolar eran las corrientes más gerencialistas, digamos, acompañaban el impulso virtualizador con términos como innovación, superación de tradiciones, eficiencia, auto-evaluación, evaluación, bla, 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 y del otro lado la trinchera de la presencialidad sostenía las banderas de una defensa ética de la educación entendida como un encuentro, como una experiencia de cuerpo, de mirada, de conversación, lo cual no es reductible a la fría pantalla, podríamos decir. Y en el marco de este regreso a las aulas, en el marco de una emergencia sanitaria, etc., en las últimas semanas uno pudo leer que los que antes agitaban las banderas de la virtualización ahora agitan las banderas de la presencia y traen los argumentos de que hay que encontrarse, de que el aula es de carne y hueso, etc., y los que tienen ciertas resistencias a un regreso que pueda exponer en términos de salud a la población educativa, plantean la necesidad de darle continuidad a la virtualidad. Pero no son las mismas banderas las que cambiaron de manos, no tienen el mismo significado, y ese cambio de significado también repercute en los desafíos que se plantean en general respecto de lo virtual. Antes de la pandemia, hablar de escuela y tecnologías tenía principalmente el eslogan, la bandera, la pancarta de incluir las tecnologías en la escuela como un factor de modernización. Entonces, a la cabeza de la multitud de tecnopedagogos venían los del Flip Learning, los de la enseñanza de plataformas, los de evaluación virtual con formularios virtuales, etcétera, y tras las experiencias del año pasado y cada vez más, se empezó a discutir mucho más la necesidad de humanizar, de desmercantilizar las relaciones virtuales y la necesaria búsqueda de una congruencia entre pedagogías tecnológicas y políticas de provisión de recursos que las hagan posibles, que las hagan inclusivas. Ya se hablaba antes de la brecha digital, pero era una discusión más bien, digamos, tenía menos detalles, estaba menos desarrollada y estaba mucho menos instalada socialmente que ahora. Entonces, esta necesidad que se hizo evidente de desmercantilizar las pantallas para que tengan algo que ver con las aulas, bueno, es algo que la pandemia claramente nos enseñó. Creo que entonces, a modo de síntesis, antes de pensar en la medida y en el modo en que debemos promover o no, o no tanto, o no de cualquier manera, estos encuentros mediados por la escuela entre infancias y tecnologías, antes de ponernos a pensar en eso, en un tono proactivo, en un tono propositivo, digamos, quizás deberíamos preguntarnos, y mucho, y antes, y bien preguntado, qué es lo que nos pasa como adultos, como sociedad, con estas maquinitas que se metieron tanto en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras parejas, en nuestras amistades, ¿no? Y que le dan un marco también en buena medida a la vida infantil, a las infancias, a sus modos de jugar, a sus modos de vivir la niñez, a sus modos de ser hijos, nietos, sobrinos, hermanos y también alumnos. Yo tengo un par de cosas más que decir, pero si les parece, hago una pequeña pausa, como para cambiar un poco la dinámica, quisiera antes de dar por concluida, digamos, la parte más conceptual de esto, hacer alguna referencia a algunos planteos filosóficos interesantes que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, respecto de la relación entre las personas y las tecnologías, y que pueden servir para esto. Pero me gustaría amenizar un poco la interfase, compartir la pantalla, y mostrar algunas imágenes de cosas que se hicieron en los jardines durante el año pasado, si les parece. Aquí está. A ver si se lo puedo... Se ve bien, ¿todos lo ven? Sí, ¿no? Creo que se ve bien. Sí. Bueno, lo que yo hice fue pedir por distintos lugares, por distintas vías, relatos, narrativas, experiencias de cosas hechas en los jardines y algunas imágenes que los acompañaran, y después categorizarlo en algunos ejes posibles. Y las categorías son hechas con criterio pedagógico, por supuesto. En primer lugar, bueno, el lugar del cuidado de la salud en el marco de la pandemia se subrayó, pero esto tiene menos que ver con lo pedagógico, sino con el relieve de una función que no solía ser tan central, así como también el de acompañar a través de la provisión de los distintos programas estatales que tienen que ver con la provisión de ciertos insumos, ¿no es cierto? Los jardines funcionaron también para esto. Desde que los jardines cerraron sus puertas físicas, se habla de la preocupación por la pérdida de contenidos y se habla de la preocupación por la pérdida de vínculos. Entonces, una de las cosas que traté de mirar era de qué manera se daba algo del orden del vínculo, del cuidado, del afecto. Aquí tenemos a tres maestras linqueñas de la ciudad bonaerense de Lincoln que se alquilaron una bici triple y se fueron a llevarle distintivos egresados a los chicos de sala de cinco, promediando la segunda mitad del año. Quiero decir, el cuidado y el afecto también debió hacerse por fuera de las pantallas a las maestras que no eran youtubers, que no ni eran ni son ni serán youtubers, sino que son maestras que pueden apelar a ciertos recursos a mostrar cosas pero convirtieron sus casas, sus patios, sus cocinas, sus habitaciones en retablos con títeres, los decoraron, es decir, llevaron algo del orden del aula a la construcción de una imagen transmisible hacia los chicos. Me gusta la idea, el concepto de descubrir algo nuevo en la casa que estaba ahí y uno no lo había visto porque es el gesto pedagógico característico también de los docentes de nivel inicial, ¿no? Descubrir que si mezclas colores en la hielera se forman otros colores, descubrir que si miras por la ventana y le vas sacando sucesivas fotos al cielo vas a descubrir una serie de variaciones en los colores, descubrir algo acerca del bichito que está en tu propio jardín y en el que está lleno de detalles que vos no habías mirado, entonces este gesto genera un interés y un descubrimiento en lo cotidiano y su contracara, el acto de presentar el mundo más allá de lo que conocemos, el acto de presentar la obra de los artistas, el acto de presentar la existencia de culturas, la existencia de movimientos identitarios y conectarse con esos acontecimientos que trascienden lo conocido y lo cotidiano. Por eso los jardines aún a la distancia siguieron siendo a través de las comunicaciones virtuales los lugares en los cuales uno se conectó con las fechas importantes, las efemérides, los acontecimientos históricos que se podían estudiar, ahí está en Google Map el convento de Santo Domingo para la fecha patria, o en este caso el cumpleaños de Tartagal, que me lo compartió una supervisora salteña, para el cual los chicos armaron un blog en el cual celebraron el cumpleaños de su pueblo. En la provincia de Córdoba que hubo terribles incendios forestales, por ejemplo, en algunos jardines se trabajó con unidades didácticas o proyectos para entender lo que era un incendio, sus causas, cómo se replantan después los árboles utilizando distintas técnicas de reforestación, cómo se apagan los incendios con aviones hidráulicos. En el norte el trabajo sobre la caña de azúcar y la extracción del material de la caña fue ocasión por ejemplo de proyectos en los cuales la maestra fue físicamente a visitar algunas familias y les mostraron a través de videos cómo extraían las distintas partes de la caña de azúcar y por supuesto me hubiera gustado verlo más, no lo vi mucho, pero la línea de trabajo sobre el medio ambiente gran causal de la pandemia, gran causal de la próxima pandemia que será peor que esta si no hacemos algo al respecto cobró una relevancia. Aprovecho para decir que a la hora de definir las líneas de investigación en la carrera de nivel inicial elegimos como uno de los ejes educación ambiental impulsamos que se haga de una manera colectiva por una cuestión de conciencia social. El mundo además no se extiende solo hasta el lejano horizonte sino que también está constituido por los compañeros y compañeras de la sala cuyos cumpleaños cuyos acontecimientos cotidianos pudieron socializarse a través de encuentros de Zoom o a través de espacios en los cuales se podía trabajar estas cosas. Otro recurso interesante que favorecieron las tecnologías como por ejemplo el Padlet, los blogs, etcétera ahí está entrando un ruido les pido disculpas pero es el botellero que está pasando por afuera y grita. Es la creación de ciertos archivos archivos de cuentos archivos de poesías archivos de adivinanzas justo se murió Quino a mitad de año y entonces se hicieron muchos archivos ligados a sus personajes la intervención en las cocinas las habitaciones los comedores una de las cosas que hacemos en el jardín es pensar muy bien qué ponemos en las paredes de la sala entonces a la distancia las maestras hicieron algunas propuestas sobre qué poner en las paredes de la casa para ver de qué manera bandas numéricas calendarios etcétera podían acompañar la vida cotidiana de los chicos brindándoles algo del tipo de curiosidad del tipo de atención al mundo que propone tener la escuela a través de las paredes de sus propias casas y por supuesto el juego una manera física de llegar a las casas fue explicar enseñar proponer la creación la fabricación de juegos y de juguetes como sabemos las maestras jardineras hacemos los juguetes con una bandejita de supermercado unos dados un medio mazo de naipes etcétera y en general eso funciona mucho mejor que los juguetes comerciales que se compran en las librerías y eso se debe a que tiene mucho más puntería desde el punto de vista didáctico no es porque haya una propensión a la manualidad como puede creerse sino porque muchas veces los juguetes didácticos están creados con un espíritu de la atracción comercial que generan su diseño y no están basados en la pregunta ¿qué hace falta saber para jugar a eso? ¿qué se puede aprender jugando a eso? ¿de qué manera uno se siente cognitivamente desafiado con este o con aquel juego? son preguntas que los comerciantes se hacen menos que los maestros entonces acercar propuestas de diseño de juegos a través de tutoriales de videos explicativos fue otra de las maneras interesantes de emplear tecnologías en los jardines la transformación del espacio a partir de ahí entró me parece algún micrófono abierto bueno del uso de materiales descartables etcétera por supuesto el relato en sus múltiples formas la forma película la forma cuento la forma versicuento la forma poema la forma libro escrito libro con dibujos relatos con dados como hicieron ahí etcétera es tal vez la manera de reunirnos cuando estamos desparramados porque un relato genera ronda aunque cada uno esté en su casa porque un relato genera conexión y genera un tiempo especial aunque uno carezca de ese tiempo físico en la escuela entonces el relato también fue una herramienta privilegiada estas son maestras del bolsón fueron a hacer serenatas literarias a la casa de los chiquitos del jardín maternal y a través de las ventanas de las cercas contaban cuentos y les mostraban las imágenes un poquito a la distancia ¿no? bueno distintos escenarios distintas producciones que fueron propuestas hacer huertas en los departamentos replicar obras de arte la cocina que es un aliado un aliado central de los docentes de nivel inicial porque en la cocina se miden cantidades se presencian fenómenos físicos se conecta uno con los sentidos entonces la cocina también ha sido uno de los escenarios a los cuales los chicos fueron invitados por sus docentes y la tenían ahí al lado ¿no es cierto? también proliferó el uso de un montón de materiales algunos provistos por el Estado otros elaborados por las propias instituciones o por editoriales y muchas de las producciones de los chicos fueron mostradas compartidas socializadas en algunos de estos espacios en los cuales era posible publicar las producciones de los chicos me gustó me llamó la atención que a los roles escolares tradicionales esta situación de distanciamiento invitó a crear nuevos roles entonces por ejemplo una maestra había escrito en un informe que ella tenía un secretario de video entonces cuando ella mostraba un juego a través de un video le pedía a una familia en particular que lo mostrara ese chico el juego entonces el chico le mandaba el videito por whatsapp ella lo incluía y es exactamente lo que hacemos cuando enseñamos un juego en la sala primero lo explicamos después le pedimos a alguien que lo muestre que los demás miren a ver si lo entendieron y después lo juegan todos entonces ella tenía un secretario de video que se suma no es una imagen de la pandemia sino que la tenía de antes los secretarios de las locomotoras o acá esta niña que decía el clima cada vez y se ocupaba de dibujarlo con su mamá y lo mostraba a ver qué clima va a ser hoy en la ciudad también a través de la mediación y el uso que los jardines hicieron de las redes de comunicación informáticas los chicos pudieron expresar su angustia su tristeza su deseo de volver a las plazas su enojo con esta situación que es un lugar para decir lo que a uno le pasa a la escuela y bueno en alguna medida se intentó que pudiera seguir viéndolo bueno hay algunas cositas más yo preferiría ahora dejar de compartir la pantalla para no extenderme en el en el relato de estas imágenes que creo que alcanza con esta muestra para decir a qué me estoy refiriendo y volver por un momentito más antes de abrir un poquito ya la palabra y que nos pongamos a conversar de una manera un poco más dinámica sobre un par de cuestiones más en la testitura que venía antes las tecnologías decía dicen algo acerca de lo que somos en tanto humanos Comenius decía y también Kant que hay que educar a las personas para que sean personas la frase famosa de Comenius hay que educar al hombre si ha de ser tal se refería al hombre como paradigma de la humanidad al hombre y a las mujeres también pero que no somos totalmente humanos hasta que pasamos por la escuela porque es la escuela la que nos humaniza hay un filósofo que descubrí Gunther Anders que lo descubrí leyendo a Santiago Albarrico a quien a su vez descubrí leyendo a Jorge La Rosa Gunther Anders plantea que nuestros desarrollos tecnológicos que en general pensamos que nos dan orgullo también nos dan un poco de vergüenza utiliza este término dice que como contracara del orgullo por el progreso ilimitado del positivismo científico bla 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 hay una cierta vergüenza leo un poquito a Gunther Anders que dice nadie se siente totalmente creador de estos artefactos no los hemos hecho nosotros ningún producto final delata que en él se haya invertido las cualidades y esfuerzos de los trabajadores individuales orgulloso se puede estar únicamente de los esfuerzos que comportan unas huellas que permiten tales identificaciones es decir estamos orgullosos de tener celulares porque son obra nuestra creo que nadie aquí presente se siente autor de semejante artefacto digamos más cerquita porque Gunther Anders escribía en alemán pero más cerquita César Aira nuestro poeta César Aira que era de Pringles del interior de la provincia de Buenos Aires él hablaba de su pueblo natal recordando a ciertos parientes suyos que se jactaban de poder desarmar y volver a armar hasta la última tuerca ciertos artefactos no sé un lavarropas o incluso un auto y dice César Aira voy a leer de nuevo hubo un momento en este último medio siglo en el que la humanidad dejó de saber cómo funcionan las máquinas que usan lo saben en forma parcial y fragmentaria algunos ingenieros y algunas grandes empresas pero el ciudadano común por hábil y entendido que sea les perdió la pista hace rato y esa distancia respecto de cómo funciona un aparato esa ajenidad creo que se relaciona con la vergüenza o la contracara del orgullo que señala Gunther Anders porque analogamos de esta manera lo tecnológico con lo mágico o con lo divino César Aira también dice cada vez que marcamos un número y nos contesta ahí intervino Dios dice lo más parecido a la espiritualidad y a la religión que conocemos en estos tiempos conpodernos y también tiene que ver con esto que yo planteaba antes de que la tecnología releva a las personas en su hipotestad de pensar nos enfrenta a nuestra idiotez y a nuestra incapacidad dice César Aira al respecto es como si se hubiera clausurado la posibilidad lógica de que haya alguien lúcido o inteligente no tendría sobre qué emplear su clarividencia porque ya no hay nada que desarmar y volver a armar esta idea de los teléfonos inteligentes y las personas idiotas Paula Sibilia también toma dos figuras que me parecen muy interesantes para describir estas distintas formas de posicionarse frente a lo tecnológico ella sigue a su vez un texto de Herminio Martins y Sibilia habla de Prometeo y de Fausto entonces Prometeo bueno es este titán que le dio a los seres humanos el fuego es decir la tecnología la técnica digamos y lo castigaron Zeus lo castigó lo encadenó a una roca en la cual viene un águila y le come el hígado y como él es inmortal el hígado le crece de nuevo y viene el águila y se lo come de nuevo es decir la pasó mal pero la intención de Prometeo digamos se inscribe en una tradición respecto de lo tecnológico que tiene que ver con doblegar a la naturaleza y fortalecer al ser humano apuntar de alguna manera al bien común de la humanidad al papel liberador de la técnica o del conocimiento científico que está detrás de la técnica habrá una confianza tal vez excesiva en el progreso pero que ve en la técnica un balón instrumental y está al servicio de lo humano después hay excesos por eso Frankenstein también el subtítulo de la novela es el moderno Prometeo es decir Frankenstein sería el extremo de esos peligros pero la otra figura mitológica que rescata Sibilia es la de Fausto que el mito de Fausto este sabio que frustrado porque el conocimiento humano tiene un techo leo una descripción del mito de Fausto tomada de por ahí el conocimiento del ser humano está destinado a chocar con los límites de su humanidad de su mortalidad Fausto realiza un pacto con el diablo su alma a cambio de la revelación máxima esto por supuesto se troca en un deseo de poder sin más y de ir cada vez más lejos la tentación de la divinidad y de hacer uso dice el cronista de unas facultades que lo elevan en todos los terrenos por encima de los hombres es decir deshumanizarse a través de las tecnologías entonces la tradición prometeica es la tradición en la cual lo tecnológico nos humaniza y la tradición Faustica es este impulso insaciable un impulso ciego hacia el dominio un impulso glotón diría de poder y de saber sin esfuerzo de un poder y de un saber sin esfuerzo vendo mi alma para saber todo y poder todo y creo que nuestra relación con las pantallas por estos días viene siendo bastante más Faustica que Prometeica y por eso traigo esta idea Gunther Anders tiene otra otra imagen que expresa esto mismo él dice no es lo mismo decir oh de qué hemos sido capaces caramba mirar lo que hemos hecho como humanidad llegamos a la luna que se yo esta idea que en los años 60 a lo mejor todavía se podía sentir eso frente a wow mirá lo que se puede hacer con esta máquina mirá lo que esta máquina es capaz de hacer no lo puedo creer podré comprarla podré pagarla pero si me la llego a comprar wow voy a incluir también una idea para ir terminando de Maximiliano López Maxi López en un libro presentado muy recientemente se llama Elogio del estudio compilado por él por Jorge La Rosa y por Fernando Bárcena de Minio y Dávila en el Elogio del estudio él le dedica alguna página a pensar en esta capacidad de intervenir en el mundo de una manera hábil que promueve la escuela las personas van a la escuela para digamos conectarse con el mundo y poder ver cosas que antes no veían que sus manos aprendan a hacer cosas que antes no sabían hacer y muchas de las habilidades que los seres humanos cultivamos y que nos definen en nuestra potencia humana han sido desplazadas hacia las máquinas entonces cada vez resulta menos necesario aprender a hacer cosas porque las máquinas la hacen es decir si hay una máquina que me va a ahorrar el trabajo para qué me voy a tomar la molestia de aprender a hacerlo o de desarrollar una habilidad plantea Maximiliano López ahora dice López también si consideramos por un instante la idea de que la técnica no es un instrumento sino que es el lugar donde se hace efectiva nuestra posibilidad de crear mundo queda claro que renunciar al cultivo de una destreza disminuye nuestra posibilidad de producir una forma de vida plenamente humana y voy a concluir con una cita de Gunther Anders que tiene que ver con la transformación del mundo y con el peligro de que delegarle demasiado a las tecnologías nos deje solos o deje al mundo sin nosotros y que si tuviera que ponerle un título a todo esto yo le pondría entre signos de interrogación un mundo sin nosotros y eso empieza en el cultivo de una relación de la infancia no ya con las tecnologías sino con el mundo pero las tecnologías están en el mundo entonces bueno concluyo con la cita de Anders que dice es muy bonita no basta con transformar el mundo eso lo hacemos sin más eso sucede ampliamente incluso sin nuestro concurso también tenemos que interpretar esa transformación y precisamente para transformarla para que el mundo no siga cambiando sin nosotros y no se transforme al final en un mundo sin nosotros bueno hasta aquí mi exposición si les parece bien entonces nos damos un momento para conversar gracias Daniel qué lindo cierre bueno abrimos a preguntas ya les dije el sistema tienen chat abren el micrófono levantan la manito de reacciones o si están con la cámara también pueden hacer así si quieren se anima quería consultar algo presentate por favor así sabemos hay mucha gente con la cámara apagada entonces no sabemos no identificamos el nombre con cara ahora por mi casa está pasando el que compra muebles usados perdón pero entre el audio mira será el mismo estás por huevo no sé no 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 estoy en otra zona pero paso sin pagar mira será el mismo botellero bueno para mí soy Luján Machado soy de nivel inicial y trabajo en la ciudad de Puerto Madryn Chubut ¿sos amiga de Jime? sí tal cual le mando una foto mira dónde estoy Jime muy bien ahí está gracias por siempre venir a capacitarnos hasta acá es que bueno desde diciembre que estoy mirando como un poco el plan de la carrera que va a salir las inscripciones así que si nos podés contar algo más de esta licenciatura de nivel inicial que ya que nombraron ahora me volví de vuelta al tema no bueno no es un programa abierto a la comunidad así con inscripción individual directa sino que es un programa está vinculado con políticas públicas ¿no es cierto? las inscripciones se hacen a través de ministerios provinciales es un programa federal tiene matrícula de todo el país bueno o de muchas provincias pero la inscripción se realiza a través de los convenios con los ministerios provinciales algunas organizaciones sindicales nada se puede entrar ahí a la página de UNIPE buscar dentro de la oferta académica y ahí está más precisado pero no no es una una carrera que yo la menciono aquí porque la estoy promocionando venga inscríbase porque no no funciona como una oferta abierta digamos pero bueno es simplemente un espacio de acompañamiento de la tarea docente a través de la profesionalización de una de una concepción académica investigativa de la de la profesionalización y del desarrollo del oficio no mucho más creo que en la charla sí lo que he tratado de transmitir es la concepción de lo tecnológico que subyace al proyecto creo que Verón había levantado la mano Verónica Silva buenas ¿cómo andan? bueno soy Vero Silva trabajo con Dani en el Ecriston también así que bueno me quedé pensando en una cosa cuando iba hablando Dani me acordé de la película Matrix esa peli salió cuando en mi adolescencia y yo me acuerdo que una de las escenas que más me gustaban era esa en la que los personajes se enchufaban en una máquina que les ponían los programas para aprender a hacer destrezas no me acuerdo se peleaban hacían todas esas peleas y ya eso ya estaba incorporado ¿no? a través de enchufarse a una máquina donde ya aprendían a hacer cosas yo me acuerdo que los diálogos con mis compañeras eran ¿cómo no existe esto para rendir mañana inglés? ¿no? como qué genial sería poder enchufarse un chip y ya tener el conocimiento incorporado de las cosas ¿no? entonces nada me quedé pensando como en esas ilusiones que nos generan las tecnologías jardineras y como que me pareció muy hermoso que hayas recuperado ¿no? o sea qué importancia el cuidado este de poder detenernos en las imágenes de las maestras jardineras y de todo lo que fueron haciendo en la pandemia porque ahí es me parece donde está el proceso de poder detenernos a mirar algunos procesos relaciones y vínculos ¿no? como que creo que es ese pequeño movimiento ¿no? a veces pensamos en la grandilocuencia de las cosas ¿no? como que creo que las tecnologías en ese sentido a veces se enterecen desde ese lugar ¿no? como cosas grandiosas y bueno eso todavía no vino el chip pero ¿quién sabe? por ahí no sabemos pero se lo añora se lo desea porque yo me acuerdo la escena de Matrix en la que hay un personaje que tiene que subirse a un helicóptero y dice pero yo no sé manejar helicóptero entonces el que lo está operando desde la consola le instala el programita para saber manejar helicópteros y se sube y sale volando efectivamente esa ilusión de aprender sin esfuerzo indoloramente de que no sea necesaria la mediación del tiempo de la atención de la perseverancia pero es un tema tematizado ya desde los inicios de la escuela nueva ¿no? pero vivimos también en una época en la que se concibe la enseñanza como promesa de digamos la idea del docente como facilitador del alumno como cliente al que hay que tener todo el tiempo divertido entretenido atrapado del marketing de la clase etcétera es decir de eludir la lentificación del tiempo y el esfuerzo que demanda lo educativo está conectado ¿no? con esa ilusión que expresa la peli sí totalmente hay un escolanovista cubano llamado Alfredo Aguayo que hablaba sobre sobre el esfuerzo que requiere el aprendizaje y la tarea escolar y entonces él hablaba del placer y del esfuerzo decía que la enseñanza tiene que ser placentera pero que lo placentero lo gozoso no sea lo contrario del esfuerzo sino del placer surgido de un esfuerzo al que él llama de esfuerzo fecundo ¿no? entonces bueno cuando uno siente que está haciendo algo que no que no es fecundo el esfuerzo invita a ser denigrado digamos como un esfuerzo innecesario inútil ¿para qué tomarnos la molestia? decía Maxi López ¿no? si una máquina lo puede hacer por nosotros muchas veces los chicos cuando tienen que hacer cuentas dicen si la calculadora las hace ¿para qué las tengo que hacer yo? como si el cultivo de esa habilidad no tuviera un valor en sí o como si no pudiera gratificarlo a uno el saber que uno puede que de última casi todo lo que aprendemos en la escuela no lo aprendemos para ir corriendo a aplicarlo lo aprende por eso también nos lo olvidamos después ¿no es cierto? no sé quién se acuerda hoy lo que es una mitocondria ¿no? y para qué serviría acordarse si no lo aprendimos para ir corriendo a hacer biología celular sino para sentirnos parte del mundo en el que las mitocondrias existen y sentirnos capaces hábiles de entender el microcosmos de los objetos ¿no es cierto? y está relacionado ¿no? con esto que planteas qué lindo que lo hayas traído bueno acá levantaron la mano no sé en qué orden así que arreglense entre ustedes Selly y José María Taramona José María ¿cómo estás? hola sí hola Daniel qué gusto escucharte de nuevo bueno yo soy de Lima de Perú no trabajo exactamente en el nivel inicial aunque trabajo un proyecto de filosofía con niños que también abarca el nivel inicial recién ahora y bueno estaba pensando en esta cuestión de la cultura del me gusta que decías y cómo esto lleva digamos también está relacionado a la cuestión de las cosas que divierten a los niños o de alguna forma digamos este con pensar que que todas las actividades tienen que ser actividades atractivas que los involucren y con ese marketing del que hablabas de las actividades o de lo que se hace ¿no? como de venderles para que haya una reacción instantánea ¿no? y y pensaba este si esto tiene que ver no solamente con Jorge La Rosa dice por ahí que una de las influencias más grandes que hay sobre la escuela ahora no solo es la mercantilización digamos el lenguaje traído de los negocios este que vendría a ser también de las redes sociales ¿no? y de todo su aparato sino también la psicologización ¿no? el lenguaje psicológico este y pienso como esto también está ligado por ejemplo a la motivación y entonces al todo el tiempo estar buscando cosas que generen motivación e incluso en las planificaciones este cómo generar esta motivación y pensaba en si puede ser más interesante ir un poco más allá en esto de que tú hablabas del esfuerzo que tal vez tenga que ver con el interés ¿no? este con esto que hablan Majelaine y Simons el interés como esa cosa que nos pone en común ¿no? lo que está entre nosotros entonces no sé si eso también se puede generar en chicos como muy pequeños ¿no? identificar y encontrar el esfuerzo que toma algo que nos interesa nos pone en posición de algo en común Sí linda referencia por supuesto el contraste entre motivación e interés lo desarrollan Simons y Majelaine para el que tiene ganas de seguirle la pista ese libro tan bonito que mencionó José es Defensa de la Escuela ¿no? este es el libro en Defensa de la Escuela del año 2014 me parece linda la imagen de de asociar este contraste entre motivación e interés con otros contrastes por ejemplo entre contenido y competencia por ejemplo la motivación es algo del sujeto el interés es algo del mundo ¿no? soy yo el que estoy motivado pero es el mundo el que es interesante entonces si la tarea del maestro es coachearme me tiene que motivar más allá de lo que haya a mi alrededor si la tarea del maestro es interesarme tiene que abrirme las puertas y las ventanas del mundo para que yo me maraville ¿no? ahí hay una diferencia y creo que la misma relación puede verse entre el contenido y el interés los contenidos de los programas del currículum son abstracciones respecto del saber en cambio las competencias las habilidades son cuestiones muy depositadas sobre el sujeto para volverlo competente un contenido es la revolución francesa y una competencia es la creatividad ¿no es cierto? entonces creo que la escuela está para hablar de la revolución francesa ¿no? para para poner a las personas a pensar cómo pueden ser creativas porque es lo que hoy demanda la toyotización o la googleización del mercado ¿no? creo que este desplazamiento del del interés hacia la motivación y del contenido hacia la competencia forma parte de un mismo de un mismo complejo hago una una pequeña pausa antes de darle la palabra a Cecilia creo ¿no? que había pedido y pongo en el chat un enlace que es una pequeña biblioteca que a mí me gusta compartir en estas circunstancias la biblioteca digital que está en un link que para el que no lee el chat o si alguien lo escucha después esto es bit.ly barra el texto del que hablamos bit.ly barra el texto del que hablamos es una lista de textos que a medida que los voy leyendo y me gustan los voy poniendo ahí entonces a lo mejor si les gusta seguirle la pista a Gunther Anders o a Maximiliano López o a Jorge La Rosa o a Simon Simaschelen o a cualquiera de sus autores que fuimos mencionando casi todos están ahí y hay links a los textos completos como para porque lo mejor que puede pasar en un encuentro como este es que uno se vaya con ganas de leer ¿no? entonces es una buena ocasión para poner a mano una biblioteca así que la comparto ahí y también dejo un contacto de red social por si alguien tiene ganas también de si no estamos aún de quedar en contacto por ese medio bueno no sé a quién le tocaba Cecilia Celi 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 sobre mi pregunta sobre mi pregunta a lo que apuntaba en su conferencia ante todo muy interesante muy buena y la tarea del docente a nivel inicial fue descubrir nuevos modos de enseñar ¿no? y ellos descubrieron esos modos de enseñar pero ahora esos modos de enseñar que descubrieron ¿cómo lo van a volver a implementar en la enseñanza de la virtualidad teniendo en cuenta sus miedos? usted hablaba sobre la salud del docente para poder ese miedo de llegar a la escuela también el cuidado de la salud del docente teniendo en cuenta la situación que aún se vive yo soy profesora del nivel inicial pero no me desempeño estoy integrando un equipo técnico y muchas veces vi al docente del nivel inicial en esta pandemia agobiarse por cómo poder llegar a los niños y cada vez que yo le daba algún recurso su alegría y luego me mandaba un mensajito y me decía lo pude hacer lo pude ver era una alegría inmensa en todo lo que usted planteaba y se pudo ver en el power que presentó y creo que eso los docentes vivieron una etapa de mucho digamos adrenalina y estar buscando esos recursos esos sí bueno sí comparto esa apreciación esa mirada muy bien este bueno no sé si alguien más quiere abrir su micrófono hacer algún comentario en relación a la cuestión también del regreso a la presencialidad en las jurisdicciones en las que se ha regresado bueno sí comparto la preocupación y la incertidumbre sobre todo digo nosotros entendemos de entendemos de pedagogía un poco pero realmente no sabemos si es verdad o no que volver a las escuelas va o no va a generar un un rebrote de la pandemia entonces bueno no sabemos supongo que no va a haber más remedio que esperar a ver qué pasa y mientras tanto bueno cuidarse bien sí sí es verdad hay que cuidarse pero el docente está todavía con el temor del regreso y también con el temor de no poder estar con sus alumnos de poder tener ese vínculo de la presencialidad lo que hace a la presencialidad ahí María Laura no llegó a leer tu apellido está levantando la mano Acardi ahí estás Acardi hola buenos días qué tal soy profe de nivel inicial en Santa Rosa La Pampa actualmente no estoy trabajando estamos esperando los actos de designación así que estamos con mucha incertidumbre es todo virtual así que es un caos pero bueno con buena energía para ver si podemos conseguir algún cargo cuando Dani hablaba es justo el videíto que pasó lo vimos en una jornada institucional que tuvimos a fin de año del año pasado nos lo compartieron en el equipo de directivo así que ya lo conocía y por ahí les comento lo que me surge a mí el año pasado tuve la oportunidad de trabajar de hacer mi primer suplencia en el estado y conocer a mis alumnos a través de videollamadas tuve la suerte de conseguir trabajo el 11 de mayo en plena fase 1 acá en La Pampa y lo que me desafió a mí esto de tener que buscar herramientas y ver de qué manera podía llegar a conectarme con mis alumnos a encontrarme con las familias a llegar primero a las familias para que me abrieran el whatsapp para poder llegar después a trabajar con sus hijos y la incertidumbre y el miedo y el buscar diferentes estrategias y pensar todo esto desde enseñar desde lo cotidiano pero para que primero lo comprenda la familia el adulto que estaba con los niños para después poder ayudarlos a ellos y esto de editar videos y pedirle a mi hijo de 12 años por favor ayúdame a editar porque la verdad que yo no cacho ni wifi con esto y todo lo que me fue desafiando y todo lo que fuimos aprendiendo y buscar herramientas y googlear y empezar a poder encontrar la manera de poder llegar a los nenes que yo decía nos cambió mucho la manera nosotros primero llegamos a los niños en el aula en la presencialidad y luego conectamos con la familia y ahora se nos dio vuelta desde la virtualidad es como que nos dimos vuelta se nos cambió la manera de relacionarnos con la familia primero creamos el vínculo con los padres para que nos dejen entrar en sus casas y poder acceder a estas clases virtuales que teníamos que dependíamos de ellos porque al ser tan chiquititos no había manera de llegar a los niños si no era por medio de algún adulto que nos hiciera el puente para llegar hasta ellos y ahora volvemos a la presencialidad igual tenemos que desafiarnos porque la manera de enseñar en la presencialidad manteniendo la distancia y cumpliendo con todo el protocolo es muy difícil es muy difícil y es diferente y nos desafía de otra manera para la cual no estamos preparados me parece el profesorado yo me recibí hace tres años y el profesorado no nos prepara para enseñar desde la virtualidad había que mirar tutorial para aprender a usar el Zoom a compartir pantalla para poder buscar los videos esto de hacer videos que sean cuidados y no compartir por compartir creo que nos desafió de un día para otro y tuvimos que empezar a hacer un máster en clases virtuales bueno por lo menos esa fue mi tentación quizás porque también estaba recibida de hacía muy poquitito bien bueno gracias por compartir esa experiencia ahí levantó la mano Guadalupe Cao hola buenos días soy Guadalupe soy profesora de Ciegos y Disminidos Visuales vivo en la acera Santa Cruz es una localidad muy pequeña se caracteriza por el viento y como es una localidad muy pequeña en realidad tenemos una escuela única de educación especial entonces trabajamos con todas las discapacidades ya hace tres años estoy a cargo de lo que es la coordinación del servicio de inclusión y acompañamos a las maestras y estamos en contacto permanente con las escuelas y las instituciones de la localidad para el apoyo a la inclusión y nada un poco me quedé con lo que decía creo que recién estaba hablando María Laura no la chica de la Pampa recién no me acuerdo el nombre que decía el profesorado no nos enseña a trabajar en la virtualidad y hay muchas cosas que el profesorado capaz no nos enseña y lo vamos aprendiendo en la carrera en la marcha y nos vamos ayornando y nos tocó el año pasado capaz a todos no importa el nivel no importa la modalidad no importa nada aprender justo al mismo tiempo cómo trabajar con la virtualidad pero hay muchas cosas que van a quedar y que están buenas porque son muchas herramientas que capaz desconocíamos y que bueno nada las vamos a tener que ir comentando y otras que vamos a tener que ir descartando obviamente siempre es mejor el contacto el vínculo el aula el juego con el otro a mí me tocó acompañar niños de nivel inicial y creo que quedaron en algunas cuestiones esto del vínculo lo afectivo el juego con el otro esto que los chicos aprenden con el otro quedó pobres de lado y para los chicos de nivel inicial sobre todo fue bastante difícil se me hace con ese modo de reflexión me imagino lo que debe haber significado en lugares pequeños y tan tan en medio del desierto como esa parte de la Patagonia que la conozco muy bien yo no estuve en la acera pero estuve en Pico Truncado en otros lugares de la Patagonia y la vida es dura ya sin pandemia esa metáfora que vos traes del viento no es lo mismo enseñar aprender educar y ser niño en la acera que en una ciudad más grande más urbana y más no es lo mismo no es lo mismo septiembre en Córdoba que septiembre en las aceras donde todavía hace frío donde todavía tenés nevadas es septiembre en Córdoba que tenés la sierra que ya empiezan los días lindos y los chicos pueden salir es una y bueno en el sur es otra cosa que a las 6 de la tarde ya es de noche y así pero bueno amanece a las 9 y media pero nada nos acostumbramos que hacer en el camino bien bueno había levantado la mano Cecilia también y Cecilia J Cecilia Juárez sí hola hola cómo están la verdad que un placer poder estar en este espacio creo que la virtualidad entre tantas cosas también nos ha permitido vincularlos y participar de estos espacios que me parecen muy interesantes soy de Tucumán y estamos por empezar las clases si sale todo bien digamos estos días el lunes se está pensando en una posibilidad dual digamos de 15 días presenciales y 15 días no presenciales y una de las dificultades que más se han dado es el tema de la conectividad lo preguntaba recién en el chat esto de que los dispositivos en una familia con 5 hijos han terminado siendo digamos dándoles prioridad el más grande que tenía que terminar el sexto o el que tenía tareas de primer grado y el de jardín a veces no llegaba a participar de su propuesta de la sala creo que esta posibilidad de participar ha estado condicionada por ese acceso a los dispositivos y a la conectividad y bueno limita obviamente más allá de la propuesta que el docente aprendió que ha podido resolver un montón de desafíos pero bueno ya creo que no depende solo del docente sino también de políticas de estado dependen de tantas otras cosas que bueno condicionan esta mirada múltiple que tenemos que tener cuando hablamos de educación bueno ese aporte por ahí esa reflexión quería hacer muchas gracias si no es cierto tanto Guadalupe como Cecilia plantean dos huellas que nos va a dejar la pandemia a los docentes nos va a dejar una mayor habilidad en cuanto al conocimiento y destreza del uso de lo tecnológico sin ninguna duda pero también socialmente hay una mirada mucho más consciente sobre sobre las desigualdades las inequidades que se siguen de las brechas que existen en cuanto al acceso al uso de los distintos recursos tecnológicos efectivamente son dos cosas que se han puesto de manifiesto ¿alguna otra pregunta? ¿yo te puedo hacer una pregunta Daniel? por supuesto es lo que venimos discutiendo mucho en otros espacios acerca de esto que todavía no tiene nombre y que algunos le dicen aulas híbridas o la bimodal que como o lo que se supone que tal vez nos trae este año en el transcurso de la pandemia con vacunación con los casos etc. ¿cómo se imagina en un aula de inicial de estas características de intermitencia de presencialidad y virtualidad ¿es posible? ¿vos lo decís en el marco de la emergencia sanitaria o como algo deseable en condiciones normales? no, no, no en emergencia sanitaria en emergencia sanitaria no, y bueno si vos crees también en condiciones normales digamos no, bueno creo que ya por la presentación anterior dejó bastante claro que no me parece que el jardín pueda virtualizarse en condiciones normales pero también es cierto que si no hay más remedio se virtualiza pero también el año pasado nos enseñó todas las limitaciones que eso tiene yo no creo que nadie que conozca mínimamente la pedagogía del nivel se le va a escapar que todas las restricciones que impone la virtualidad y todas las restricciones que imponen los protocolos en la presencialidad atentan contra cada uno de los principios de la pedagogía del nivel digamos no mirarse del todo no tocarse del todo no intercambiar objetos no poder cantar por ejemplo que la música es una de las digamos de las compañías y de los estructurantes de los rituales cotidianos en el jardín en fin hay un montón de razones para no desear una bimodalidad ni una semi virtualidad del nivel inicial pero si no hay más remedio hay que hacerlo por supuesto porque hay que sostener así en los ejemplos que mostré antes yo traté de que los ejes estructurantes no fueran o sea fíjate que yo no clasifiqué los ejemplos de las historias que me llegaron no los clasifiqué por los que usaron Zoom los que usaron Padlet los que usaron Whatsapp los que crearon curiosidad sobre el mundo los que resignificaron lo cotidiano que son las cosas que también se hacen en la presencialidad digamos son algunos ejes pedagógicos del nivel que tienen que ver con redescubrir cosas cotidianas con asomarse a eventos que trascienden lo cotidiano en el mundo con la creación de archivos con la habitar los espacios y los tiempos entonces creo que en todo caso el camino es ese sentar las bases en la presencialidad y que los criterios no sean criterios deslumbrados por las posibilidades del artefacto sino criterios siempre basados en ejes pedagógicos propios del nivel y sus finalidades ¿no? entonces iría por ese lado entre lo deseable y lo posible además está creo que no va a haber más remedio ¿no? promete ser un año de idas y vueltas con la presencialidad no es que porque hayamos vuelto en estos días ya lo que decía Cecilia que en Tucumán lo están planteando de entrada como 15 días sí, 15 días no supongo que en el resto del país se irán dando distintas versiones de lo mismo muy bien ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? comentario Marcela hola, buenos días ¿qué tal? ¿cómo les va? quería contarles a las profesoras que hicieron su intervención recién y su preocupación que el profesorado no las preparó para enseñar en la virtualidad que sí que los profesorados ahora nos estamos preparando para la enseñanza en la virtualidad de hecho las prácticas de tercer año y de cuarto año se hicieron con los materiales que enviaron los jardines de infantes a los institutos de formación y las alumnas debieron armar pequeños proyectos y trabajos por ejemplo en relación a la enseñanza al nombre propio a las narraciones expresiones estéticas y ellas también se estuvieron preparando cada una desde su hogar en el manejo de la cámara de la voz del cuerpo de los escenarios casi todos los ejemplos que Daniel mostró las alumnas se estuvieron preparando y bueno y en el 2021 casi seguro con todo porque el nivel superior no comienza las clases presenciales en principio hasta julio o agosto así que de modo que vamos a seguir reflexionando en principio sobre las actividades que hicieron en segundo año y en tercero y bueno esa es la manera en que los institutos de formación nos preparamos gracias aprovecho el espacio para pasar un chivo de la semana federal UNIPE digital esta misma tarde Verónica Silva aquí presente unos casilleritos más allá va a presentar una mesa en el eje de nivel inicial que se llama nivel inicial en pandemia el lugar de las tecnologías de la que van a participar Ana María Rolandi Susan de Ángelis y Fabiola Ruiz que son tres personas que hacen investigación y docencia precisamente sobre ese tema desde distintas perspectivas así que creo que va a estar interesante si uno se va pensando en estos temas y tiene ganas de más bueno esta tarde a las 15 está esa mesa que se va creo que las vacantes estaban agotadas pero se va a retransmitir por el YouTube por el YouTube no el de UNIPE sino el de el de el de nivel inicial de UNIPE nivel inicial que ahora comparto el enlace gracias Dani muy bien ¿alguien más que quiere hacer pregunta comentario? Dani ¿querés compartir alguna reflexión final? y cerramos ahí ya compartió la URL me parece que levanta la mano Silvia ¿verdad? Silvia levanta la mano la mano la mano ah ok la mano perfecto es que yo la tenía en otra pantalla perdón Silvia dale buenos días bueno mi nombre es Silvia también soy docente de nivel inicial vivo en Rosario en la provincia de Santa Fe y bueno obviamente que rodeado de de tecnologías y los medios tecnológicos que tenemos en este momento lo que más me me llama todo esto es la realidad de los contextos vulnerables yo trabajo en el lugar donde los recursos económicos y los recursos tecnológicos carecen se contaba con un celular en una familia y recién una compañera decía aquellas compañeras aquellas familias perdón que tenían un solo celular para para poder realizar actividades escolares en un grupo de cuatro nenas o nenes en edad escolar y en diferentes niveles entonces bueno ahí es donde también más me ha hecho ruido donde digo que todo esto es una es como una decisión política cuando hablamos de tecnología qué pasa con ese sector cómo hacíamos para llegar cómo hacíamos para que la educación ahí esté presente y bueno sé que se hicieron un montón de cosas he estado mirando y dialogando con diferentes compañeras y bueno donde el cuerpo docente ahí tuvo que estar presente porque si no ahí era ausencia de de la comunidad educativa entonces bueno no sé qué qué nos podés transmitir con respecto a esto Daniel evidentemente es lo que lo que decíamos antes a partir de los comentarios el comentario de Cecilia la discusión acerca de tecnología y escuela se enriqueció durante todo este año incorporó temas que van más allá de lo operativo de lo didáctico etcétera y se reforzó muchísimo la cuestión en clave social en clave distributiva en clave crítica lo cual es bueno porque estos problemas ya existían antes de la pandemia la pandemia los puso muy en evidencia porque volvió imprescindible la disponibilidad de ciertos recursos pero también desnudó la hipocresía de algunas políticas que impulsan la la virtualidad la tecnologización o el sostenimiento a través de medios digitales de la enseñanza pero no no brinda los recursos o esta especie de 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 proporción absurda entre descenso y caída del presupuesto y aumento de las de las expectativas ¿no es cierto? pero pero bueno esas son discusiones que creo que trascienden el digamos el núcleo teórico de lo que planteamos aquí y que por supuesto preocupan y mucho y hay que estarle encima y forma parte de ese de ese costado literalmente político de nuestra tarea ¿no? Justo ayer hubo una conferencia de Ana Malajovic a quien seguramente todos todos conocen que esa quedó grabada está en el canal de YouTube si la quieren escuchar y ella precisamente durante los primeros 15 o 20 minutos de su charla se dedicó a describir a responder a la pregunta ¿por qué la tarea de un docente de nivel inicial es una tarea política y está vinculada con el mundo político y con el carácter político de la escuela y de la educación ¿no? y me parece que respondió esa pregunta de una manera muy interesante muy linda muy directa y con una serie de ejes muy claros digo para invitar al que tenga la hora de escuchar porque se relaciona con esta inquietud que vos traés ¿no? Bueno no sé Patricia me había pedido que haga un cierre si no hubiera alguien más que quiera decir algo me gustaría cerrar por supuesto leyendo una cosita una cita de uno de los libros más bonitos que leí el año pasado que es el libro de Jorge La Rosa El profesor artesano en El profesor artesano La Rosa habla sobre esta idea de mundo que trajimos ¿no? mostrar el mundo asomarse al mundo bueno y que a mí me gusta esta idea de mundo que él plantea en la cual el mundo no es todo lo que hay sino que para que algo sea mundo hay que mirarlo para que algo sea mundo nos tiene que tocar y que la escuela lo que hace entonces no es solamente mostrar el mundo sino crear el mundo y lo dice en esta cita tan bonita en la página 152 de El profesor artesano con la que me gustaría concluir y dice el mundo no es la totalidad de lo que hay o de lo que es o de las cosas que están fuera de nosotros es todo aquello en lo que estamos implicados o complicados por lo que estamos ocupados o preocupados eso por lo que estamos interesados que nos sale al encuentro que nos afecta a lo que estamos atentos eso que nos toca o nos interpela o nos dice alguna cosa eso que tiene sentido para nosotros todo eso que cuidamos y por lo que asumimos una cierta responsabilidad ser o estar en el mundo por tanto es existir estar fuera de sí tendido a algo que no es uno mismo el animal humano lo que de humano tiene ese extraño animal que somos es el animal que se interesa y eso por lo que se interesa es el mundo bueno muchas gracias Patricia por la invitación muchas gracias a todas todos por venir muchas gracias a vos Daniel muchísimas gracias súper súper interesante gracias por tu generosidad nos vemos en otra pantalla nos vemos adiós muchas gracias gracias